Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video en el canal de YouTube. Señores, tenemos un video muy especial, ni más ni menos vamos a hacer unos retos de fútbol con un grupo de amigos, estamos con los futbolitos. Will y Vincent, y también estamos con los fenómenos de los Booyers. ¡Dale la vez en mi canal! Claramente tengo que venir yo, un tipo argentino, a poner la grandeza, la calidad y demostrar el robo que pasó hace poco tiempo en este partido. Fíjense, por favor. Por primera vez en canal de un campeón del mundo. Fíjense en detalle. Personalizado, eso te lo ha dado al Barça. Vino Xavi a dar clases acá y vamos a hacer tres retos. Penales, tiros libres y mano a mano. Pregunta, Will, vamos a hacer un juego. Parados en un mano a mano. Xavi, ¿te pasa? Nadie, no Xavi. Nadie. Nadie me pasa. Ustedes vieron en España versus la TAM. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Todo lo que pasó. ¿Qué te hizo el pulsito? No comimos cinco, amigo, no. Eric, ¿pasa, Vince? Vale. ¿Eh? ¿A Odegaard? Y yo nada. Y yo voy a estar ahí hablando. Ah, tú vas a jugar. Ah, tú vas a jugar. Ah, bueno. Tienes haciendo mierda, ¿no? Es que yo vine como técnico. Mira, chombita de técnico. No, voy a jugar. Voy a jugar. Voy a dar tips. Voy a arrancar con tiro libre de afuera. Tiro libre de afuera, vamos a arrancar. Vamos a ver quién ganará. Vamos a ver quién esté mejor. Hay portero, ¿eh? Hay portero. Hay que chutar medianamente. Tenemos cuatro veces cada uno. Cuatro tiros cada uno. Arrancamos. Eléctrico en la pierna. Cállate, Pallelito. Cállate, Pallelito. Escuchame una cosa. Una pregunta. ¿Es tiro libre o es doble penal? ¿Cómo es un tiro libre? Está muy cerca. Ah, para el tiro ladrón. Para, para el tiro ladrón. Para que llegue esa puerta. Aclaro, porque este pibe anda más con una guitarra, con una pelota en su vida. Eso es considerado tiro libre en un partido de fútbol. Eso no es considerado tiro libre. Si no, no llega a esa puerta, eh, güey. Claro, si no, te da la nafta. Vamos a ver. ¿La qué? La nafta. ¿Qué es nafta? Creo que es nafta. Vale. Si no le hablo el en qué o qué, no entiendes. No importa, pero bueno. ¡Javi! Si no, a Will no le hablas él. ¡Ey, ey, ey! Ese es el idioma de Will, eh. Ese es el idioma de Will. Eso tiene que ser xenofóbico. Algo tiene que ser xenofóbico. Algo, vaya, vaya. Te puedo armoniar. ¡Ey, la zurda de Leo! Muy bien. El sorteo se pega para la foto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uy, ya! Que no le pega mal, eh, chico. Estoy pegando, tío, va. Calité, calité, eh. ¡No! Pero golazo. Sabías que iba a ir. ¡Hijo, choc! ¡Esa era blandita, esa era blandita! Tendría que haber cruzado otra vez. ¡Dios! Se pide el gol. El gol. ¡Gri! ¡Golero! Pero iba bien. Bueno, no iba mal, eh. No, esperaba algo mucho peor, eh. Esto no es como un copo. Para los que no saben, esto no es como un copo. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! No me salió el noco, no me salió el noco, no me salió el noco. ¡Eh! Dale al portería, po. ¡Wiiiil! ¡Hostia, güey, que le ha bloqueado! ¡A un lado! No, pues esa pelota está como que inflada de más, en verdad. Ah, esa pelota inflada de más. Dale, ahorra. Por Chris. Yo pensé que esto lo va a ver, Chris, eh. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Uff! ¡Es la bala, eh! Defraudando el honor de los reggaetoneros. Increíble. Y bueno, arrancó. ¿Equí tipo tiene que dar catedra? The 9. Si tú hablas tanto de fútbol y hablas tan mal de algunos jugadores, yo espero que tú juegues bien ahí. Consulta. Si metes tres, decís que Messi es mejor que Cristiano. Si metes tres. Sí. Tres. Pero tiene que despegarse del piso. O sea, no puede tocar el campo. Tiene que ir por arriba. Bueno. ¿Estás viendo? Esa puesta es rara. Bien. ¿Qué? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Eh, hay portero, eh! ¡Tirazo! ¡Oh! ¡Ya gané, ya! ¡Mierda! No le puse una apuesta por si él perdía, tío. ¡Nada, cagate! Dale, Cobrix. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Víte lo del raso ahí! ¡Derecha! ¡Al ángulo! ¡Hostia! ¡Voy, eh! ¡Vamos, Erick! ¡Dale! ¡Wow! ¡Volterazo! ¡No, Bruno! ¡Volterazo! ¡Ah! ¡Voy, eh! ¡Oh! ¡Oh! Se ha ido potente, eh! Se ha sido muy atractiva, eh. Esa iba loca, eh. ¡Oh! ¡Lo visteis, no lo visteis! ¡Eh! ¡Uh! ¡El arquero igual! ¡Del bicho, eh! ¡Pilicocho! ¡Uh! ¡Uff! ¡Fuerteazo! Iba un poco, iba al medio, un poco lo iba al medio, pero ha hecho algo, eh. A ver, se nota igual la coima, el arquero rival, obviamente se nota, pero no pasa nada. Vince, si metes una, el próximo mundial, ¿está clasificado o no? ¿Sí? No, todavía no. Ah, vale, o sea, no quiere ni ganarlo, quiere que se clasifique. ¡No, nunca juega en un mundial! ¡Brother, brother! ¿Y cuál es la risa? Va el O de Arcaribenio. ¡Venga, va! ¿A Rosalía de allá? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Qué mala pinta tiene! ¡Vale! ¡Es el desaventamiento! ¡Ahora sí! ¡Ese tenía tu vuelta total! ¡ROMPEL ARCO, MIME! ¡Pero se pone de lado! ¡Bien, portero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, ha cambiado! ¡Zurdazo! ¡No! ¡Es perfecta! ¡Es duro! ¿Ey, la movió? ¿Sus? Sí, sí, sí. ¿Vos es amigo, Willy? ¡Ah, verdad, exacto! ¡Exacto! ¡Es la mesa! ¡Uh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Es zurdo! ¡Es zurdo! ¡Es zurdo! ¡Es zurdo! ¡Es zurdo! ¡Es mejor! ¡Es zurdo! ¡Soy zurdo! ¡Ya, ya! ¡No hice la camiseta, eh! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Habien me explica por qué patea con las dos piernas igual? ¿Él es derecho, si supone? No, yo soy derecho seguro, pero tú viste. ¡Digo, verdad! Ahora, eso fue algo muy Vincent, que él ni supiera de qué pierna le era. Eso fue algo muy bien. Javi, ¿me contras metiste vos? ¿Una? ¡Una! ¡Una! Will, ¿cuántas metiste? ¡Dos! ¿Yo? ¿Dos? 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 No, yo no metí ninguna. Eric una y Vince una. O sea, los sorriles fuimos Will y yo, que tenemos que mejorar porque estamos pésimos. Se jodieron. Este es mi desafío. No pasa a nadie. Dale. Dale, pañuelito. ¡Uyo! ¡Ja, ja, ja! Dale. Dale. ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Uh! ¡El recorte! ¡Juegue! Me tendría que haber pegado aquí ya, eh. Voy a hacerlo de primera porque me muero. Vale. ¡Ey! 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 ¡Bien, bien, bien! Esto es muy raro. Acá vamos a ver un Will contra Vincent. Man a mano. Raro. ¿Quién será mejor? El pase que le hará es el pase que le haría a mi abuela y Saura, claramente. Encara, encara, encara. Dale, dale, dale. Encárames, encárames, encárames. ¡Ah, bueno! ¡No! ¿Qué hace? ¡Está comprado! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Diablo! Se nota algo raro ahí. Bueno, bueno, bueno. Lo agarro cansado, Iván. Se notó. ¡Holo, hola! ¡Qué menor! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡No! ¡Qué patada! ¡Pero qué patada, tío! ¡Qué patada, tío! ¡Brave! ¡Eso es como naranja, eh! ¡Ay, me repite la repe! Porque yo sentí un patadón acá. Miren como tengo los dedos. O sea, literalmente me dio una patada acá. Pero no pasa nada. No pasa nada. Eso fue menos roja que lo de Pereira. ¡Un facto! ¡Un facto! Aprendido de Bowie. ¡Juegue! 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 ¡No, no, no! ¡Ah, bueno! ¡Robinho! Ya acabó la jugada, entiendo, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, vale! Encarno, Encarno, Encarno. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. ¡Ah! Me domó, me domó. Ahora no hubo gol. ¿Será, será de Vince? Sí. Lo bueno es que a Vince no sabes en qué pierna defenderle. Es el teatro. ¡Oh! ¡No! 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 Sí. 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 No la ves de vas. Quiero un caño tío Me están domando los latinos Miren una patata No, locura ¿Hoy hoy? Muy bien, muy bien Hoy tengo la 10 Claramente se nota que Vince tiene más calidad que Will, es un facto Es un facto Una pregunta, ¿es casualidad que Vince sea de...? No lo hace La falta de respeto Güey, güey Güey, en gana, güey, en gana Sí, en gana ¡Lo pilló, lo pilló! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, tranquilo, tranquilo ¡Oh! ¡Tribunéalo ahora! ¡Tribunéalo! ¡Tribunéalo! ¡Dale, güey, en gana, no! ¡Push! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡ADN al Nazar, eh! Tendría que haber chutado ya Me tenía ¡Que no llegue a nuestro vídeo, Erick! ¡Que no llegue! ¡Jaja! ¡Me clavó! ¡Sí, Vince! ¡Gaño! ¡Sí, Vince! ¡Sí, Vince! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Muchachos, vamos con el último reto, penales Claramente la posición del 9 manda, veremos quién me puede superar Prometo no fallar ni uno, ¿cuántos son? Tres Tres penales cada uno Escuchame, Will, ¿te pones atrás? Para alcanzar las pelotas Ponte atrás, amigo, ya que no vas a jugar Eso se apoya en este canal ¿Se apoya en este canal? Ya veo 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 La Kings, de tres penaltis, solo he metido uno Hoy, como veis, es que al portero ni se le ve Es que no se le ve, mira, mira, por favor Es que no intimida nada Todo esto es para fallarlo ¿Qué crees? ¡Oh! Se la puedo tirar al cuerpo y aún así va a ir dentro Vamos, motopapi Este va épico, eh ¡Javi! ¡Oh bueno! Lo he dicho, lo he dicho Lo he dicho que este va épico Siricocho ¡Ah! ¡Lo cagaste! Me la ha visto ¡Hazlo, tío! Lo he hecho, tío, pierna mala, pero me la ha leído Se cagó, eh Va con zurda Va con zurda Va con zurda ¡Vamos, Degar! ¡Oh! ¡No! ¡Arquero! Lo engañé Ok Pide pelotas, por decir él Vince, conoce la pelota ¿Pide pelotas, qué? Uno de uno para Vince ¡Juega, Odegaard! ¡Ah, bueno! ¡Hostia, cómo está, tío! ¡Hostia, cómo está flipando! ¡Cómo está a punto Odegaard! ¡Es que es duro, es que es duro de verdad! ¿Cómo está Odegaard, tío? ¡Qué pasada, eh! ¿Por qué eso no lo vimos en el partidazo, eh? Eso no lo vimos en el partidazo, bro Ok, vamos ¡Cruzada, esto! ¡Oh! ¡Allá! ¡Hasta la vista, eh! ¡Ah! Iba buena igual, eh Habría dicho que iba a meter todas A ver... Mucha carrera, eh Le va a meter una carrera acá Le rompe el arco ¡Oh! ¡No! ¡Qué fea! ¡Pasotelo! ¡Buenos! ¡Fuerte, eh! ¡Hará menos que Vince! ¿Dónde, portero? ¡Derecha! ¡Dove, al medio! ¡Pap! ¡Priete de héroe! ¡Oh, boy! ¡Vale! ¡Oh! ¡Dos de dos! ¡Fuerte, hostia! ¡Vamos! Tenemos triple embate Dos para Eric, dos para Vince Dos para Javi ¿Tú sabes que los penales en los medios no hablan? ¡Eh, bro! ¿Tú sabes quién es mi ídolo, no hablan? ¡Ah, ah, ah! ¿Tú sabes quién es mi ídolo, no hablan? Ok ¿Va a penaldo? ¿Va a penaldo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Es el camaradillo Obviamente estamos en el carro de la cobra Obviamente ¡Dale! ¡Holo, holo, holo! ¡Ese saltó! ¡Wil, lo tuyo, tío! ¡Ese saltó! ¡Malísimo! ¡Wilinho! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, qué parador! ¡Colterazo! ¡No! No creo que falle en las tres, ¿no? No creo... Hace un gol, por favor Hace un gol en mi vida, por favor Hace un gol en mi vida ¡Noooo! 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 ¡Malísimo! ¡Qué pensaría Cristiano Ronaldo de esto! ¡Malísimo! ¡Habéis ganado un Mundial en los penales, eh! ¡Tenéis que demostrarlo! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuck! ¡Qué fue! ¡Fenalidad decisivo! ¡Montillere! ¡Cenzo Fernández con el pelo Tete! ¡Ah! ¡Vale! ¡Enzo Gornández! ¡Ja ja 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 ja! ¡Enzo Gornández! ¡Oh! ¡Engaño bien, eh! ¡Se vete el canal de la Cobra o así! Si lo meto... Messi es el gol. ¿Es el mayor de todo el tiempo? ¡Hey! ¡Es el gran inglés! Oh, gracias Mételo primero Abajo a la izquierda Ahí ¡No! ¡Ya trabó! ¡Ya trabó! Robó Sinceramente A mí me parece una vergüenza Robó Hay que ganar Siempre se meten a ganar Argentino En un penal, un argentino no pierde Clásico argentino Clásico argentino ¿Qué pasó? En Sudamérica, Boca 3-3 ¿Qué pasó el 12 de septiembre? No es diciembre, boludo No es diciembre Bueno, chicos Hemos terminado el reto Hemos pasado muy, pero muy bien Tenemos a Carlos Boyer Que la rompieron toda A Vince Que la rompió toda Bueno, a Will Que bueno, participó Participó, no metió un solo gol Y el arquero, un fenómeno El arquero que me fue a meter A los tres finales Muchachos, por supuesto Quienes al canal de los Boyer Que son los fenómenos A los canales de futbolitos Y que sigan a este muchacho ¿Tu nombre? Joan Aguilar Joan Aguilar, siganlo ¿Está de novio, Joan? ¿Eh? ¿Está de novio? No No está de novio, Joan Así que si no lo tenéis Con las dudas Con las dudas Muchachos Espero que hayan pasado muy bien Los quiero mucho Una salida para todos Chau, chau ¡Uh! Chau 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 Chau